Mi nombre es Carlos Vargas, de la Unión Nacional de Trabajadores. Este 7 de octubre te invito a que salgas desde muy temprano a ejercer tu derecho al voto y confiemos en las instituciones democráticas del país, demostremos confianza ante el Consejo Nacional Electoral y demostremos la vocación democrática de nuestro país. Gracias por ver el video.